La mano Venga arriba Venga, despertarse Cinco minutitos más Venga Buenos días, cuchofletillas ¿Qué tal estáis? Bueno, ya llegó el día Ya llegó el momento Estoy muy emocionada Estoy atacada Estoy nerviosa Estoy de todo, de todo, de todo Estamos dejando la casa lista Estamos dejando a Cone con agüita Bueno, le hemos puesto dos dispensadores de agua Le hemos puesto bien de comida Le hemos puesto bien de todo Bueno, al igual que hace un par de meses Con la Max Topexia Pues he tenido que hacer el mismo procedimiento Nada de jabón, nada de perfumes Nada de cremas, nada de nada Solamente agua Llevo bastantes horas de ayuno Acabé de cenar como a las 10 y media Una cosa así La cirugía no la tengo programada Hasta las 12 del mediodía Aunque con el protocolo COVID Tengo que estar allí a las 8 de la mañana Por eso nos hemos despertado tan pronto Tengo que llevar un ayuno mínimo de 8 horas Sin comer, sin agua, sin chicle Sin nada de nada Obviamente tampoco puedo llevar las uñas pintadas Y ya está Creo que no se me olvida nada más Preparada la última vez con la Max Topexia Así que me llevé como más cosas Me llevé pijamas y tal En esta ocasión no Porque al final la última vez ni los utilicé Así que bueno, aquí llevo unas chanclas Porque seguramente que cuando salga Salga con el pie bastante hinchado Así que me llevo estas chanclas por si acaso Me llevo obviamente los cargadores Me llevo también todos los medicamentos que tengo que tomar En el posoperatorio Llevo medidas de compresión Que me las tengo que poner después de la cirugía Luego mi neceser que básicamente Llevo eso, un cepillo de dientes Esponja, un poquito de crema por si acaso A otra cosa súper importante que no os he dicho Que llevo mi cartera con mi DNI Obviamente Si no, no me puedo operar Porque tienes que llevar el DNI sí o sí Y la prueba de la placa de tórax En este CD Que se lo tengo que dar al anestesista cuando le vea Y ya está Como veis en la maleta no llevo nada más Llevo muy poquito Ay, mía, chicas, esto es como tener un déjà vu ¿Verdad? No sé, yo ahora estoy bastante mejor que otra vez Yo la verdad es que Estoy nerviosilla Pero es por la incertidumbre Y como os digo Y como os dije la última vez No porque no estoy en buenas manos Porque sé perfectamente que estoy en buenas manos Y sé que voy a quedar bien Y sé que, vamos Que mejor que como estoy ahora mismo Voy a quedar Pero, no sé Los nervios esos de no saber Si me va a doler Si no me va a doler Cómo voy a pasar el postoperatorio Y todo eso Pero luego siempre he tenido buenas recuperaciones Ayer lo hablábamos también Sí En general siempre he tenido buenas recuperaciones Tanto en el parto Como en las operaciones o intervenciones que me he hecho Así que crucemos los dedos Y esperemos que esta sea igual Por favor Seguro Ya verás Pues ya estamos aquí Después de una hora de atascos Que nos hemos comido Por fin estoy aquí Por fin Madre mía Jonathan se ha ido a Parcal Por eso no le veis aquí conmigo ¿Qué es el que viene? Para ningún ingreso ¿Qué es el que viene? ¿Qué es el que viene? Nada, coches, Betilla Ya ha pasado la enfermera de clínica Diego de León Que me ha estado explicando todo el procedimiento Que tengo que llevar a cabo después de la operación Vamos, lo que viene siendo el postoperatorio Nada, me ha dicho Cuando me tengo que tomar la medicación Que me ha dicho súper importante No quitarme la faja Bajo ninguna circunstancia Solo las que me digan O sea, será solo para ducharme y ya está De momento no te lo puedes quitar Ni te puedes duchar Hasta la primera revisión Que será el viernes ¿Qué hoy es? Hoy es martes Martes Hasta algunos días te huele, huele Te huele, huele No, pero te darás baños secos por arriba y ya está Sí Me imagino que lo que no me podré Es mojar la zona de la operación ¿Qué eso ha dicho? Hasta... Que del sofá a la cama y de la cama al sofá Hasta el viernes Hasta el viernes Y de pasitos por casa Sí Y el viernes ya te enseñarán a quitártela Y a ponértela La faja Eso es lo que ha dicho Lo que no es lo de las medias de compres Pero bueno, ya me lo irán explicando Y cuando me operé de la mastopexía Me operé también aquí en la Font Santa Pero en esta ocasión nos ha tocado Una habitación más chula O por lo menos parece que está como... Te parece que más grande Más reformada o no sé Un room tour rápido por si os interesa Es la puerta por donde se entra ¿Vale? Y aquí a mano derecha Creo ¿Sí? ¿No? Izquierda Tenemos un armario La verdad es que aquí la última vez A Jonathan le dieron sábana Y almohada y todo Para que estuviese a gusto Aquí En la otra pared tenemos Un cuarto de baño Que está muy bien La bañera ducha Que no utilizaré Y nada, aquí tenemos lo que es la habitación La cama A Jonathan con la tablet La típica mesa para poner las medicinas Y luego poder comer La cama de Jonathan La silla de Jonathan La silla de Jonathan Y el sujetador de goteo de Jonathan Y nada, y aquí la televisión Ocho ¿Nueve? ¿Son las nueve ya? Sí ¿Son las nueve? Y nos hemos comido todos los atascos de Madrid Sí, pero todos O sea, como mínimo hemos estado una hora Entre un atasco y otro Porque al salir de Parla Atasco En la A42 Atasco En la M30 Atasco O sea, es que han sido atasco tras atasco Horrible O sea, a las once no vienen a por mí Para bajarme a quirófano Allí ya me pintarán y tal Que eso lleva un rato Y luego ya A las doce Tengo programada la cirugía Así que todavía nos queda un rato aquí La verdad Sin duda en este caso La espera preoperatoria Está siendo Lo peor Está siendo un poquito Estamos aquí Como tenemos que estar varias horitas Está siendo un poquito aburriditos Y aquí Con chubletillas Ya me han dejado Mi gorrito Mis pantuflas Y Y mi bata Vamos Mi camisón Quirúrgico Y aunque me he quitado 30 kilos O incluso más Pues en la zona Sobre todo Inferior Pues Sigo prácticamente igual Y es que no hace mucho Me diagnosticaron Lipedema grado 1 Esto es Una enfermedad crónica Que bueno Básicamente Las células adiposas Están enfermas Por lo que cuesta Mucho Por no decir Que prácticamente No bajas nada de volumen El quitar Esa grasa Entonces Cuando ya ves Que por más que te esfuerzas Haces ejercicio Haces Dieta Esa grasa No se va Sigue ahí Pues ya no te queda Otra alternativa Que la La cirugía No se va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aunque llevas todo el día diciéndole todo va bien, no va a pasar nada, pues te preocupas. Y pensaba que iba a ser una operación corta y al final la doctora me ha dicho que serán las 4 horas más un par de ellas en recuperación. Así que serán 6 que es lo mismo que se hizo en el pecho. Así que nada, estaré aquí, esperaré, hablaré con vosotros cuando sepa algo. Aquí me pico un bicho, arañita o lo más que hace. Y con tanta gente de repente en la habitación, evidentemente, con el tema de la doctora pintando, justo bien el celador se la lleva, pues no te puedes despedir como tanto como quisiéras. A ver que obviamente no va a pasar nada, aquí no ves una operación vida o muerte, pero, o sea, deja de ser un quirófano y te preocupas. Voy diciendo. Ya hace tiempo que he comido y que estoy aquí. Las dos y media. Ya llevan a tomar algo más de dos horas y todavía no sé nada. Me imagino que quedan otra hora y media algo para que me llegan algo, horita y media. Y ya me informaron. Se me está haciendo la nueva espera, la verdad. Con esto de que yo pensaba que iba a ser una operación corta, al final está siendo una operación larga. O sea, al final va a ser una operación larga. Pero yo vine hiper mentalizado de que, bah, dos horas comen mucho. Dos horas comen mucho, tal. Y al final no, al final van a ser cuatro. Unas dos horas en la habitación del despertar y esto de la anestesia. Más que se la llevo tarde, a las doce y algo, pues esto ya significa que prácticamente toda la tarde estoy aquí solo. Todo el mediodía. He llamado a las chicas, he estado hablando con las niñas, que estaba todo bien y tal. Y nada, prácticamente informando familiares cuando me van preguntando o amigos. Y eso es a lo que me estoy dedicando. Ya está, acaba de venir el doctor ahora mismo a hablar conmigo, la cirujana que le ha hecho la intervención. Y todo ha salido muy bien. De hecho, me han enseñado hasta fotos del resultado. Algo increíble, que yo no me esperaba que me viniera con una foto. Y me han enseñado fotos de los antes y los después. La verdad es que de tener celulitis o de ver una piel más rugosa, se ve una piel mucho más lisa y tersa. Pero los resultados finales, finales, son unos seis meses. Obviamente, ya se nota. Por las fotos, ya se nota. Y ella me está comentando que ya se nota. Pero bueno, tiene algo de inflamación. Normal que le sirva una inflamación leve, que se irá a poco tiempo. Y luego una inflamación más grave, que le tarda una pasada. Pero que ha salido todo genial. Me está comentando que la grasa ha salido pura. No sé ni siquiera el significado, pero le ha dado valor. Así que me imagino que eso será bastante bueno. Y me han dicho, vida normal dentro de sus posibilidades. Puede pasear por casa, como antes había dicho. Pero que si puede dar un paseo por la calle, corto, que lo dé. Que no se limite. Pero que no sobrefuerce. Muy importante. Que me ha dicho que ha sido todo genial. Que en dos horas la tengo aquí. Que pasa la noche, evidentemente. La dejó en ingresar. Como ya sabía que mañana por la mañana, en cuanto pase el médico, no estará en alta, seguro. Así que nada, esperar que se despierte y que todo se vio genial. Guau, qué bien, qué bien. Al final la iban a trabajar. A ver, voy a hacer una mini explicación. Vale, la iban a trabajar como desde aquí, para abajo, sin coger estos flancos de aquí, ¿no? Estos de arriba, no coger. Comparación sería donde aprieta el pantalón, por lo que te deja arriba, ¿no? Sin eso trabajar. Pero sí que ha tenido que tirar un poquito de la cola de ellos, porque esto le dejaba muy moldeado, y aquí le hacía el cielo del franquillo. Entonces le aprieta un poquito desde la paleta. El franco posterior, o sea, desde aquí, desde la paleta. Así que genial, súper contento. Uff, perfecto. Voy a avisar a todo el mundo. Estoy súper contento, más pico de que venga, la verdad. Y luego es que va a venir, y yo sé que cuando la vea me ponen a llorar, como siempre. Pero bueno, voy a estar avisando al franquillo, avisando al mundo. Y ya está. Bueno, ya está Tamara. Ha subido un poquito con dolor y tristeza. Así que, a consolarla. Y yo, tígame. Y está triste porque no puede hacer pisa, ¿qué no? No, ya te ha hecho pisa. Ya, pero no has podido y te has puesto triste. Es que cuando me levanta tenía muchísima presión. Claro, sí. Pero si todavía no tenía dormido. Pero si no ha bebido el líquido desde las 10 de la noche. Y yo, no sé, siento un montón de... Y cuando estaba en plan, ¿sabes? Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Yo puedo. Y me ha dicho la mujer, no te asesiones. Y digo, yo no, que no, que tengo que hacer pisa. Porque es que me dolía muchísimo. Era lo que más me dolía. La presión que tenía en el abdomen por hacer pisa. A tomarnos un rato de descanso, de estar juntitos. Y ahora cuando os encuentre un poquito mejor, que os hable ella. Estoy súper sexy. Guau, ¿y esas medias? No sé si YouTube me censurará este vídeo solo por las medias sexys que llevo. Pues como la veis, ya está sentadita. Se ha levantado para hacer pis. Y las enfermeras han aprovechado para ponerle las medias... Comprensivas. Comprensivas. Bueno, llevo ya como cosa de una hora y media aquí en la habitación. Ya he podido beber agua. Ya me he levantado por mí misma a hacer pis. Así que todo marcha como tiene que marchar. Pero al igual que os dije que la reacción de mastopexia no me dolía. Que sí, tenía molestias y tal. Pero dolor como tal no. Esta sí que me está doliendo, chicas. Esta sí, está venido bastante peor. Esta sí que... Y me he tirado como por la hora y media que he estado aquí en la habitación llorando. Que sí, mis hijas. Que sí, Johnny. Que yo creo que era efectos de la anestesia y no. Pero dolor también siento... A ver, es que ten en cuenta que la otra vez te hurgaron. Porque había que sacar, reconstruir y colocar. Pero es que esta vez te han tenido que hurgar demasiado. Sí, sí. Toda... O sea, todos los flancos, las piernas... Bueno, flancos solo posteriores, ¿eh? En plan de aquí detrás de la espalda, ¿eh? Aunque está dolorida, vamos muy bien. Hemos avanzado. Le tendrán que entrar a la cena porque lleva sin comer desde las 10 de la noche. 10, 10 y media de la noche. Voy a hacer 24 horas de... ¿Te estás haciendo un ayuno? ¿Te estás marcando un ayuno? Vas a empezar con tu nuevo cuerpo. A tope. ¿Y con dieta? Así que... Y sin agua, lo peor que he llevado es con el agua. A ver, va, 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 va. Pero luego ya tengo agua. Así que vamos a estar aquí un ratito. Ahora que el tomador se quede sentada. Por lo menos hasta que le traigan la cena, si se encuentra bien. Que le pongan... Que la cena es sentada. Y luego, si quiere, que se tumbe. Voy a ver si puedo estirarle un poquito más las medias. Las hipopresivas las puedo estirar más. Pero de todas maneras, yo creo que del pie al sentarse, se le van a volver a jugar un poquillo. Pero vamos, que si puedo poner medias a los tres terremotos que tengo, esto va a ser pan comido. Bueno, pero ¿y este banquete? La verdad es que tomo mucho hambre. Pues. Y la crema, aunque está ardiendo, la pruebo así, aunque... ¡Uy, que me quemo! Y está buena, la verdad. Y luego me han traído pescado y mi amablemente me lo han cambiado. Por una tortilla de... Francia. Francia con jamón, parece, dentro. Y una par de lonchas y zanablas. Así que han sido súper amables. Pan, agüita, un reguosito natural. Sí. Así que voy a cenar, chicas. A mí me gustan los purés, pero a ver, huele bien. No me lo comería, pero a ver, huele bien. A lo mejor lleva pollo. No sé, está buena. Lleva de todo. Está buena, está buena. Lo que pasa es que lleva tropezones y yo... Los tropezones le llevo un poco más. Pero no le hago. Lleva también cebolla. Bueno, y aquí os está dando la mano la receta. Bueno, cuchurrillas. La verdad es que ya estoy mucho mejor, ¿eh? Estoy bastante, bastante bien. Obviamente tengo molestias. Sí. Pero ya no tengo ese dolor que tenía al principio cuando he llegado, ni muchísimo menos. Así que es algo totalmente de agradecer. Porque pensaba ya que iba a tener constantemente ese dolor y no, no. También es verdad que ahora mismo me están poniendo medicación y analgésicos y todo para que no me duela. Y en vena, obviamente, pues hace más efecto. Hace más efecto. No, pero no te habían puesto ninguno hasta ahora, ¿eh? Sí, pero he pasado... O sea, desde Campenido tenías uno y luego ya nada. Sí, sí, pero eso, he pasado buena tarde al final. Lo único, pues en que las piernas llevo muchísima cosa. Porque llevo unos empapadores enrollados en cada pierna. Luego llevo un vendaje enrollado en cada pierna. Luego llevo la faja que va de la pantorrilla hasta el abdomen. Y luego tengo la media de compresión. Y diré, bueno, Tamara, pues cómo hacer spi, vaya jaleo cada vez que hace spi. Y digo, bueno, pues tengo un agujerito ahí en la faja que me permite... Solo se tiene que bajar la media de compresión. Es que solo tengo que, claro, solo tengo que bajar la media de compresión para hacer pis. Para que lo tengáis en cuenta, pues alguna, en algún momento de este vídeo por qué se va a hacer una liposucción. Sí, para el pipí o para el popó. Que sepáis que está todo pensado, está todo pensado. Y no, la verdad es que estoy bien. O sea, ahora mismo estoy bastante bien. Yo creo que ya dentro de nada me voy a dormir aprovechando de que me encuentro bien. Porque a lo mejor luego ya me encuentro mal y no puedo pegar ojo. Sí, a ver qué noche pasamos. Yo creo que pasarás una buena noche, la verdad. Sí. Lo único que, a ver, aunque me puedo girar y todo eso, no sé, como un poco aparatoso, la verdad. Entonces, lo que más me duele y no es dolor, es más molestia, es el tema del coxis, ¿no? De estar como en la misma posición. También me pasó cuando me operé de la mastopecia, que de estar en la misma posición, pues al final te duele un poco todo el cuerpo. Bueno, soy verde casi está sentada, que puedes moverte poco. Sí, me levanto bien y, bueno, no he tenido ningún problema, no me he mareado ni nada. Así que, pues nada, chicas. Pues nada, os vamos a dejar aquí este vídeo. Sí, ya mañana os grabaré más, a ver cómo despierto, a ver cómo me imagino que pasará alguien a verme y si todo está bien. Sí, pasará el médico, claro, claro. Y a ver cómo me muevo fuera del hospital. Sí, estoy deseando. Sí, seguro que. Deseando estar con mis hijas, ¿eh? O sea... ¿Y para entrar en el coche? Me he levantado y ha sido como pensar en mis hijas todo el rato, ¿verdad? Sí, a ver, es normal. Y decía, voy a hacer esto con ella, le voy a hacer lo otro y no voy a ser tan exigente. No la voy a regañar. No la voy a regañar. Luego se me ha pasado. Porque así somos. No, pero sí, es verdad, es que tengo la sensación de que este último mes a la pobre Marti, con esto de que se hace meses y todo. Pues a ver, pero bueno. Y al final es que no deja de tener seis años, mínimo. Sí, pero le cae, ahora le vienen tres meses de verano y ya está. O sea, pero tía, mira la cara de este hombre que se ha despertado a las seis de la mañana. Estamos muertos. O sea, pero tú te has hecho una siestecita. Pero a mí una siesta de cuatro horas me parece poco. Así que muchísimas gracias por todo el cariño y todo el apoyo que me habéis dado por Instagram. De verdad, es increíble. Os mando un beso muy, muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.